A mí se me ocurrió como un cuento para mis chicos, de una noche, todas las noches les cuento cuentos, y a este me pidieron que lo repite, que lo repite, que lo repita, y me lo corregían, y es como mágico a partir de ahí, como que fue dictado no sé por quién, y salió de una, y lo mismo me pasó con las canciones, cuando se la paso la obra a Tony hace un año ya, Tony es la cuarta obra mía que dirige, primer infantil, y segundo musical, y las canciones también salieron así, como mágicamente, y fácilmente, y se van a encontrar con un show de música muy entretenido, con una historia muy amena, creo que hasta con algunos valores interesantes, y que va a divertir a los grandes también. El tema de los niños, yo particularmente estoy muy contento de haber venido a Jujuy por tercera o cuarta vez, y las otras tres que vine fue con infantiles también, como actor, hace unos años ya, y el público es buenísimo, porque el papá también se va a entretener mucho, me parece, los chicos están fantásticos, fue un laburo intenso pero muy bueno, cada vez que volvía me volví a encontrar con un avance muy importante, y hoy está Chiche Bombón la obra, así que a veces se van a divertir mucho, y que no pueden dejar de venir. Gracias. 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 Gracias.